Cero exigente la muchachita ¿Sabes lo difícil que es conseguir este? ¿Qué te pasa envidiosa? Mis fresas no son de supermercado De Navidad, regálenme falenopsis Pero falenopsis No cualquiera, está muy impresionante La verdad, y ahí no ha terminado De abrir, por aquí entramos A un sitio de solo personal Autorizado en el vivero, esto no estaba Así de grande chicos, ustedes Han sido testigos de ello Ay no, mírale la velva A esta, este la velva Le está diciendo al insecto Ven, te invito a una fiesta Hola, yo soy Candy Boo Bienvenidos a un nuevo video Adivinen donde estoy En el vivero Otra vez, por Dios No tenemos remedio nosotros Los mamás y papás plantiles, cierto? Que rico que estés aquí conmigo acompañándome En este nuevo video Hoy voy a estar comprando, bueno, voy a estar Centrando mi atención en comprar Materas, necesito trasplantar Mis suculentas Y ya están como que esas materas Muy cristalizadas Y como las necesito pasar A unas más grandes Pues dije, no, voy corriendo Al vivero Aprovecho Echo un vistacito A ver que hay nuevo Pero nuestro objetivo Va a ser materas, cierto? Obviamente se van a pegar Una que otra Platica por ahí Esperemos que no sean Muchas Y antes de empezar O bueno, sí ¿Por qué no? Y antes de empezar Recuerda seguirme en Instagram Recuerda también Suscribirte Suscríbete A este canal Ya casi vamos a hacer 800 mil Y ahora sí Comencemos Quiero empezar mostrándote Las suculentas Que vamos a trasplantar Porque partiendo de ahí Es que voy a comprar Las materas Que necesito Y es que como te conté Hace un ratito Necesitamos ahora Que sean de barro Quiero que sean de barro Además que son muy grandes Las plantas Que vamos a meter ahí Quiero que me duren más Estas materas Y cuando son de plástico Sobre todo Este plástico barato Que es casi siempre El que yo compro Porque son materas Muy grandes Las que necesito Pues lo que hago Es conseguirlas De no muy buena calidad Entonces dije No, mis suculentas Se merecen algo mejor Sobre todo Como están creciendo De lindas Así que Mira cómo están Mira cómo están Para que ya te hagas una idea Bueno, bueno Como les contaba Estas son las sucus Que quiero trasplantar Mira Yo que uso Qué técnica uso Para medir Cuando la debo trasplantar Cuando sobrepasa El borde de la matera Ya lo sé Lo sé Chiquillos Me he pasado por un montón Pero no importa O sea La planta sigue creciendo Lo cual es un buen indicador Y mira Por ejemplo Ves ese roto Que eso tiene ahí Como esa quebradura En su borde Eso es lo que está sucediendo Actualmente Con mis materas Y por eso es que He decidido Que quiero Comprar ya Para ellas Al menos Para las más grandes De barro Este es un material Poroso Que le ayuda mucho Al desarrollo De las plantas De sus raíces Ellas lo asimilan Como mucho mejor Este material En cuanto A crecimiento A cuando se seca La planta Por ejemplo También le ayuda Un montón Entonces Por eso he querido Comprar De estas de barro Es más costoso Sí Pero siento Que es una buena inversión Porque la matera De barro No se me va a dañar A menos que Se me quiebre Pues es como La forma La forma En la que se dañaría Porque Uff Eso perdura En el tiempo Impresionante Mira esta Mira esta Que está un poco mordida Por unas babosas Estúpidas babosas Pero Ve todo lo que ha crecido O sea Cuando yo planté esto En estas materas Que de hecho Este video Está por aquí En mi canal Esto no estaba Así de grande Chicos Ustedes han sido testigos De ello Ahora mira esta Si bien La matera Está grande La roseta Siento que podríamos Ubicarla mejor Incluso Hacerle una Una poda Decapitarla Para que ella empiece A soltarnos hijos De su tronquito Entonces Eso también lo quiero hacer O sea En general Lo que quiero Es Trasplantar Todas las que ya están Inmensas Mira esta Les estoy mostrando Por debajo Para que entiendan En lo que me baso Al trasplantar Entonces ya siento Que van a quedar Preciosas Con sus materas De barro Obviamente no todas Empezamos pequeño Con las más grandes Empezamos pequeño Con las más grandes Si tal cual Y ya después Vamos viendo Cuales necesitan Pues otro tipo De materas Pero si Básicamente Eso es lo que quiero hacer Y por qué Lo quiero hacer Por aquí entramos A un sitio De solo personal Autorizado En el vivero Y es que quería Mostrarles Estas cosas Tan gigantescas Me dice la chica Que es una Miranda Que su variedad Es así Grandotota Tiene unos dos años De vida Pero Dios Míranle esas Esas hojotas Pon por fa tu mano Ahí en esa hoja Mira Increíble Y por aquí Tienen otras cositas Esta es una ¿Qué? Gaya Gaya ¿Te gustan mucho Las plantas carnívoras? Sí Esta sí es más pequeña Pero tiene un patrón Muy lindo Es una rafliciana Ok Sí, la variedad Es rafliciana Y cuéntanos ¿Hay algún cuidado especial Que les des? Algo que tú digas Si no le hago esto Ellas no están bien Solamente pueden Humedecerse con agua lluvia O agua potable Que no vaya a tener cloro Ah, ya Son muy sensibles al cloro Sí, no lo toleran Esta por ejemplo Es una ampularia Guau Qué gordita sus bocas Sí ¿Cierto? Y mira que crecen diferente No Ellas solitas se encargan Como de atraer al insecto Y en el fondo tienen una agüita Sí Que es lo que lo descompone Sí, es que es un insecto Mira las que parecen berenjenos Las que parecen berenjenos Ay no Es que son muy grandes Sí Esta es otra variedad de ampularia Ay, su boquita Sí Tiene como rayitas Me imagino que eso lo desarrollan también Para atraer más insectos Exacto Y crecen de forma diferente Mira que esta Tienen la cosita así Hacia arriba Y la mayoría Las tienen Como en sombrilla Exacto Es que mira esas gigantonas Esa es una variedad Luisa Y esos colores Sí Las del fondo por ejemplo Y estas son suquis Las suquis Son las más gordas ¿Cierto? Sí, en este momento Este es el tamaño más grande El jarro más grande Entonces ahí estás metiéndole Añadiéndole cositas Sí Hay muchas variedades Muchos cruces Mira por ejemplo Esta es una fusca Por estenófila Su jarro son como más Ajá Son como más alargaditos Pero también tienen pues como Las pequitas Ay sí Mira Esta es una máxima Wee Billy También Las tienes marcaditas Qué juiciosa Sí Todas están con su nombre ¿Cuál es tu favorita? La Miranda Para el tamaño Ay es que es muy impresionante Y porque crece muy muy rápido Es muy importante Sí Mira por ejemplo esa Es la misma Miranda Pero de minucidad Ajá Es esa misma Tiene aproximadamente un año O sea más o menos la mitad Y cada de sus jarros Van siendo más grandes Claro Exacto Oiga entonces va a alcanzar A meterse un pájaro ahí Si se lo dejas Sí Mira esta ya es una Pero mucho más joven Para la misma variedad Y es la misma Ah ya 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 Oye Me da curiosidad Que las tienes como A medio sombra Sí No a veces Cuando están a sol directo No son capaces De desarrollar bien el jarros Entonces es mejor Ponerla como en un ambiente De semisombra Ok Oye muchas gracias Están preciosas Tú las cuidas Con mucho gusto Sí Uf Increíble trabajo Que haces con ellas Sí Son dróceras Porque mira que esto Aumenta como la La humedad Y hace que si se Produzcan musílago Porque a veces Están muy sequitas Es Pegajosa Eso Mira como Como si tuviera Nieblina Ah ya Y entonces eso Es lo que atrae el insecto Y ahí es donde Sí se queda pegadito Pero cuando ellos Están sequitas El insecto No alcanza a pegarse Y mira por ejemplo Estos son cefalutos Estos son cefalutos Mira Ay qué lindos También son otros tipos De plantas Súper chiquititos Se llaman cefalutos Y yo me imagino Que también dependiendo De la boca De la forma Es que atraen Cierto tipo de insectos Sí es que tiene como una M Ajá Sí es otra varía De cefalutos Ay sí Qué perfección de hoja esa Se le vio perfecto Aquí en la cámara Se nota que te gustan Un montón Sí muchísimo Y esta es una Darlingtonia En este momento No está tan bonita Pero mira que también Le dicen planta cobra Ah porque parece una cobra Ajá Qué linda Está con la lengua Sí Vean esta es Flor gatillo Y me estaba contando La chica Que en el centro Tiene un palito Que ella despliega Y es para atraer El insecto Y agarrarlo de ahí Exacto Y cuando el insecto Se posa sobre ella Entonces lo cierra Ella cierra Este palito Lo mueve para atrapar Ay qué linda Esa es muy novedosa Esa es hermosa Le llaman Flor gatillo Bueno No era como Mi intención Meterme ahí Al lugarcito de Jimena Que es la dueña De las plantas carnívoras Y quien las cuida Y todo Pero yo feliz De poderles mostrar Porque de verdad Las tienen muy bonitas No se nota que Cuando a uno le gusta Un tipo de planta Y se especializa Lo hace de maravilla Les quiero contar No les he dicho En qué vivero estamos Se llama Tecniplantas Queda en Llano Grande Por la vía Don Diego Tiene un pequeño desvío Ahí lo buscan en Google Y les aparece La ubicación Para que puedan llegar Me encanta chicos Porque tienen plantas Muy variadas No solo Plantas ornamentales Sino también Árboles frutales Orquídeas También tienen Plántulas De las que nosotros Compramos Para sembrar en la huerta Así que también Vinimos a surtirnos Un poquito de esas Porque ya se nos agotaron La huerta Pues ya se está Como agotando Ya está dando Lo último Para volver a resembrar Pero lo que les venía A decir Dios Es que mira esta entrada Este es un filodendro No sé cuántos milenios Lleva esta planta Y creció tanto Que parece un árbol Pero no lo es Él está en conjunto Con un Tiene una relación Así bien bonita Con una veranera Entonces a un ladito Está el filodendro Al otro ladito Está la veranera Y por aquí Debajo Esto es nuevo No lo había visto La última vez que vine No estaba Que son unos bonsais Los que nos reciben Además del filodendro Y la veranera Y ya por aquí Entrando Vine por materas Y ya averigüé Y no tienen La decepción La traición Casi no tienen No sé qué voy a hacer Que sí las quería comprar hoy Pero no importa Ahí vemos como Como de cuáles tienen Y nos las arreglamos Esto esta es la zona De las plántulas Donde Granda Se va a poner a elegir Las suyas Que por cierto Granda es quien me está grabando Hoy ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Que me habían dicho ustedes Candy ¿Y qué pasó con Granda? ¿Y dónde está Granda? No me digas Candy No me digas Por ahí está Pero sí Mira qué bonitas Vienen así Chiquititas Yo ya los he traído Varias veces aquí Siempre me gusta traerlos Porque es una hermosura Como vienen germinaditas ya Y tú no te tienes Sino que preocupar Por ponerlas a crecer Abonarlas Y ponerlas pues En el sitio Adecuado para ellas A ver ¿Qué quieres llevar Granda? Quiero lechuga Crespa romana Quiero No Lechuga Crespa No lechuga Crespa Lechuga romana Lechuga crespa Lechuga crespa morada Lechuga romana Y lechuga normal ¿Y qué más? Tomate Tomate Pueden comenzar otras con calabacín Pero organizarlo mejor No sé si de pronto Metes más fresas Porque salen muy buenas las fresas Pero muy poquitas Sí Y se remiten más fresas Que por ahí incluso confundieron Nuestras fresas Con fresas de supermercados Fresas de supermercados ¿Pueden creer eso? ¿Qué te pasa envidiosa? Mis fresas no son de supermercados Dime tu secreto Timmy Tarnet Técnicamente las embrero yo Entonces son mis fresas ¿Quién las cuida? Yo Las cuida Carlos Las cuida Carlos Porque la cama en medio Es así está como bien La parte de la cebolla Está bien ¿No te gustaría Intentar con sandía? Una sandía A ver cómo crece Qué tanto Qué tanto se nos da Mira Pimentón Pimentón Es que rico Increíble que eso crezca de aquí ¿No? Porque los calabacines Se nos dieron muy bien Bien, bien, bien Que los calabacines Se nos dieron muy bien Sí Le da mucho hongo Eso sí Y como nosotros Intentamos que sea orgánico Pues no fumigamos ni nada Mira qué belleza Mira esto Qué lindo Está precioso Parece con un aguijón ¿O será que empieza así? Si ya sabes tirando No, yo creo que si es así Mira Este está más grande Si es así Está súper bonito Quiero ajíes también Esto me encanta Para cocinar Le da muy buen sabor A las cosas Mira esto es laurel Mira esto es laurel Con esta hojita Es que uno cocina Laurel Estas son las que tiene Si ven Uno a veces planea algo No resulta Entonces Ni modo Tocó comprar plantas En vez de materas Y ahora la próxima Voy a tener que comprar Más materas Y vengo Al vivero A comprar Materas Y salgo con más plantas Entonces me quedan Haciendo falta materas Pero regreso Por materas Y vuelvo Y me llevo más plantas Me siguen haciendo falta materas Es que antes Como si iban a dar la estructuración Las materas Están todas en el lado de allá Y ya está como parqueado Entonces como que movieron Y nos han surtido tan bien Pero bueno Mira esto Y yo no sé O sea Parece un efecto Parece un efecto Como que la planta Es así O si será así O no Con el bordecito blanco Sí El borde blanco Parece que Que fuera algo de ella Pero a la vez no No logro como Descifrarlo Porque hay varias Que no lo tienen Pero hay otras que sí Si ven El bordecito En sus pétalos Están increíbles ¡No! ¿Saben lo difícil Que es conseguir este? En viveros Chicos Me lo tengo que llevar Ay Eso huele tan rico ¿Saben qué me encanta? Que hay muchas plantas Que crecen naturalmente Debajo de las mesas Mira Mira qué bonito Por la humedad Por la sombra Por las condiciones Les gusta ahí Y ahí siguen creciendo Y no solo Mira estas Otras verdes por allá Qué lindo Ah ya es la época De nochebuenas Mírala aquí La planta gatillo Que ella nos estaba contando No sé si parecía Una suculenta Bueno Las nochebuenas Un montón Ya están rojas Increíble que estén rojas Desde tan pronto Y me encanta Aquí chicos Que tienen una cantidad De orquídeas Yo creo que los Invidiums Son de mis orquídeas Favoritas Porque sacan una vara Muy grande Con mucha cantidad De flores Y les perdura mucho Esta cantidad de flores Dos meses Dos meses fácilmente Puede durarte Una varita floral De esas Y mira El color Como un ocre Como mostaza Está muy impresionante La verdad Y ahí no ha terminado De abrir Mírala aquí Ya abierta Al todo Y mira Esta morada Y saben qué Qué precio 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 Creo que son Como a 100 mil O sea Unos 30 dólares Menos 25 dólares Baratas Considerando El tamaño Y mira Las favoritas También Aunque Saben qué Estas no tienen Las flores Tan grandes Las mías Sí Oigan Pero este color No lo tengo Mira Está Increíble Un salmón Tero Granda dice Que como un salmón Terciopelo Pero No sé Es como un palo De rosa Le diría yo ¿Saben qué? De navidad Familia Si están viendo esto De navidad Regálenme Phalaenopsis Pero Phalaenopsis No cualquiera No vayan Y me compran Cualquier La gaña de mico Me hacen el favor Y me compran Una orquídea Que tenga las flores Bien grandes De esas Si me gustan Con eso Me tienen contenta Cero exigente La muchachita Granda me hizo Que arde en cuenta Me preguntó Tiene que ser Phalaenopsis No pueden ser De esas También He descubierto Que las orquídeas Que más me gustan Las que tienen Las flores Así muy grandes Y a las que les dura Mucho su flor Porque esto Fácilmente En serio Puede durar Un montón Entonces Varios meses Del año Yo disfruto De esa floración Ay no Mírale La velva Esta Lo tiene todo Crespito Y de un color Súper llamativo Ya saben Que eso Tiene una razón De ser Cierto Es para atraer Al insecto Polinizador Como la pista De aterrizaje Como nos dijo Allá Una vez Un coleccionista De orquídeas Que me cae Súper bien Y tiene como Miles de orquídeas Él dijo Mira Esta Este la velo Le está diciendo Al insecto Ven Te invito A una fiesta Pero la única Que pasa bueno Es la orquídea Porque el insecto Se mete Y no encuentra nada Pero Ya en su lomo Se llevó El polen Para pegárselo A otra orquídea Y que la orquídea Quede preñada ¿Te encuentras nada de Héctor? No Nada Las engañan Los engañan Por eso Él dice Que es Ven te invito A una fiesta Pero solo yo Voy a pasar bueno ¿Para qué te digo Que nos hiciste? Este es el café Del vivero Mira Pero pues ya cerró Porque estamos aquí Un poquito tarde De hecho el vivero También ya cerró Pero les quería mostrar Estos Comederos de colibríes Para colibríes Que cosas más lindas Me encanta Que piensen en ellos También Y debajo Tienen Unos arreglitos Con suculentas También Súper frondositos Bellos Mira estos También les encantan A los colibríes De hecho Estos Los tenemos En el jardín De mariposas Pero obvio Ellos los tienen Aquí súper grandes Ya Esto fue Lo que compramos Le estaba contando A los del vivero Que creo que Es la primera vez Que gasto tan poco Cuando voy Tan poquito dinero Y está bien Chicos Porque saben Que me he estado Controlando mucho Con las compras De las plantas A veces hay que poner Un alto Y decirse Ok Esto es suficiente Vamos a empezar A conseguir Algunas como Para especializarnos Porque si me pongo A comprar Cuánta planta Se me atraviesa Les cuento Que no me va a alcanzar Ni esta vinca Ni la otra vida Para tener Espacio De ponerlas A todas Entonces Les quiero mostrar Qué fue lo que compramos Mira Y además Que fue poco En cantidad De dinero Porque los vegetales Y las plántulas Son muy económicas En general Las plantas Que uno compra Para alimento Salen muy económicas Entonces Ese es un punto A favor De cultivar Tus propios alimentos Por supuesto Hay que invertir Algo Ya sea En tierra Comprando las plantas Que aunque sean Económicas Pues es una inversión Pero siento Que te retribuyen Muchísimo Como mis fresas Se están dando Tan bien Pero también Dije Gran Necesitamos conseguir más Como para tener Más producción Al momento Porque no todas Dan la misma cantidad Al mismo tiempo Entonces Entonces comemos Por ahí Una fresa Cada dos días Entonces quiero Como más constancia Y además Que están saliendo Tan deliciosas Que de verdad Valió la pena De estas Compramos seis Mira que Ya la planta Viene formada O sea Ella viene De un buen tamaño Y tú solo tienes Que ponerla A crecer Eso sí Pues requiere Unos cuidados Cierto Como todo Una inversión mínima De cuidados Pero ya una vez Que aprendes Cómo Pues funciona bien Esta es Acelga baby Quiere decir Baby Que su hojita Es más pequeñita Que el tamaño De una acelga normal Ay Granda Se puso a comprar Orégano No me di cuenta Mira Dice Orégano costeño Chicos De esto en la finca Hay un montón No sé si Aparentemente No lo ha visto Huele de li Sí Es una planta bonita También Pero también Se vuelve Un Un matorral Si uno la deja Crecer libre Es súper invasiva Bueno Y por aquí Tenemos Tres tipos De acelga La acelga Amarilla Tenemos esta Acelga Amarilla O naranjada Mírale el tallo Súper bonita Esto crece Y da O sea Se ve muy bonito Yo la verdad No recuerdo Cómo es el sabor De la acelga Pero bueno Todo lo que sea Vegetalitos Verduritas Hojas Yo me lo como Ay Mira este Derraquito Es que Míralo Donde está Ah Jue madre Mira Vinieron premiados Ahorita los ponemos Por allí En otra planta Que si se puedan comer Porque esas Me las quiero comer yo Por último La acelga roja Míralo aquí ¿Qué sucede con esto? El sabor Es muy similar Las de todas Es muy similar Lo que varía Es que ya El color en el plato Va a ser diferente Va a ser como más Se va a ver más pintoresco Pues Pero en verdad Es Es lo mismo También conseguimos Este Arbustico De Ajis Qué lindos Ellos tienen como Una gama de colores Ahí En la planta Creo que Esto Es como quedan O bueno El chico nos estaba Explicando ayer Pero en serio Que me entretuve Viendo otras plantas Entonces Dejé que Granda Hiciera Lo de la huerta Lo de los vegetalitos Que vamos a cultivar Y no le puse Mucho cuidado Por estar entretenida En otra parte Pero Creo que lo que Él estaba contando Es que en verdad El arbolito El arbustico Da los ajíes De esta forma Como unos Negros Otros rojos Otros verdes Otros naranjitas Entonces se verá Muy lindo Mira esto Ya viene Para dar más O sea Les cuento Que esto Lo abonamos Lo metemos En la huerta Y lo abonamos Y es ya Que va a empezar A crecer Este Novio Rosita Así es como Se le dice aquí Porque es de Pétalo doble Es muy escaso Y yo ya lo tengo Pero me gusta Tener Cuando son plantas Así escasas Que tal vez No se ven Tan frecuentemente En el vivero Me gusta tener Como una opción Extra Una plantita Adicional Por si algo Sucede Que no es la intención Pero bueno Uno nunca está Exento Debo decir Que lo único Lo único Que de pronto No me gusta Tanto Es que en el vivero Te dan mucho Plástico Y como esto Es lo más económico Para empacar Las plántulas Y pues También es un material Resistente Que si se moja No se daña A diferencia del papel Que es más costoso Y si se moja Si se daña Pues todavía Es muy utilizado El plástico En los viveros Y Granda Básicamente Pidió Varios tipos De lechugas Mira ¿Esto qué es? Ah Esto es Sus Sulcim Sulcim No sé Me toca buscar La ventaja Es que Tú puedes pedir Que te marquen Las plántulas Porque obvio Están pequeñas Entonces no se reconocen Muy bien Este dice Que es un Tomate mexicano No sé cómo es El tomate mexicano Pero bueno Vamos a intentar Este es Tomate Larga vida Es el de Una variedad De tomate grande Este es Tomate cherry Que en lo personal Es de mis tomates Favoritos Cómo saca Esa tira De tomates Llena Ay no Para mí Ver eso Es un éxtasis Porque se ve precioso Y ese tomate Es delicioso Cuando está rojito Yo me lo puedo comer Solo como si fueran Dulcecitos Esta es la lechuga Crespa Ay vamos a ver Si grande Así incluyo Mi lechuga Favorita Esta es Este es Brócoli Que por cierto Mira salió Uno variegadito Que decidí incluir Vamos a ver Qué tanto dura Su variegación Yo creí que era Una lechuga Pero es brócoli Este es mi favorita La lechuga romana Que es una lechuga Lisa Y tiene un sabor Muy suavecito Es como muy ligera Al gusto Y es muy suave La lechuga también Entonces por eso Es mi favorita Este es el kale rojo Es como una hoja No quería decir lechuga Pero como para los que No lo conocen Es un tipo de lechuga Más gorda Más gruesa Y más crespa Así la puedes identificar Lechuga cuatro estaciones Ve Esta no la conocía Este es Tomate Y lechuga picante ¿Qué? Nos estamos poniendo Bien exóticos aquí Mostaza Ah Creí que decía Tomate Dices Mostaza Lechuga Picante ¿Cómo? Bueno lo reitero Nos estamos poniendo Exóticos Este es Rábano Sandía Les cuento que A mí no me gusta El rábano O sea Lo digo abiertamente Es raro Porque yo soy una chica Que te puede comer De todo tipo de vegetales Pero el rábano Me sabe como a tierra Literal a tierra Y por último Pimentón Pero La chica que nos estaba Atendiendo en el vivero Nos dijo que Esta variedad de rábano Es diferente Es más rica Por dentro Es rosadito Que el truco Está en no dejarlo Crecer mucho Porque si se deja Crecer mucho Puede adquirir Ese sabor a tierra A ver ¿Cómo les parece Lo que compré? Y por lo que fui No compré Nada Que fue por las materas Ahí soy un fracaso Ay, qué risa En serio ¿Cómo es que no compro Las materas? Pero es que bueno No era culpa mía Yo iba con toda la intención Pero Simplemente No las tenía Bueno La verdad Es que No sé No sé Cómo haya salido Este video Porque fue un viaje Como muy express No encontré Lo que vine a buscar Sin embargo Sí me llevo Muchas plantitas Que probablemente Ya habrás visto Porque te mostré En este mismo video Para no dejarte Como iniciada O iniciado En el siguiente Pero Yo feliz De que me acompañes Cuéntame Si te gustan Estos viajes express Al vivero Donde yo voy A antojarme Intentar no comprar Y fracasar Intentando no comprar Dale un me gusta Es bien recibido Por aquí No te cuesta nada Y me ayuda Un montón Y nos vemos Muy pronto Con un próximo video Probablemente Trasplantando ya Las suculentas Gigantes Que ya no me caben En la matera Te quiero un montón Te me cuidas Chao 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 Chao